Yo creo que si le metes la cabeza a Carlos III en el culo de un elefante, se enfadaría mucho. Porque ya se han visto vídeos de que él tiene mal carácter. Mal carácter. Y que le hayan... Ah, pensé que iba a decir que ya se han visto vídeos que le han hecho la misma broma más reciente. Y ha torcido el gesto. Ha torcido. Ha dicho, yo ya estoy un poco harto de lo del culo. En cuanto veo un desfile de elefantes... Yo estoy un poco harto de lo del culo. Yo aquí no me meto. No, que es... Mira, es que esto... Esto me viene bien. Y aquella es la tercera. Yo creo que una vez... Que él se ve que tiene mal carácter, se ve que se enfada con cierta frecuencia. Se ve que además suele dirigir su enfado hacia sus lacayos encima, en plan de... Y se ve que hacerle reír y ya le ha hecho ya que se... Porque el otro día sacaron un vídeo de él cuando estaba en su carruaje esperando con Camila Parker Bowles. Y tuvo un mal gesto. Estaban esperando a que llegaran los críos suyos. ¿Los críos o los criados? Los críos, los críos. O sea, su hijo, su hijo mayor. Y estaba como contraria diciendo... Igual sin su... Y yo esto me viene bien. Sí, sí. Me viene bien porque yo lo único que tengo que decir sobre esto es que se pueden ser lo que quieras en la vida, pero nunca seas un motivado. Un motivado. Y Carlos III es un motivado que flipa con su corona el tipo ahí diciendo... Madre mía, es que ahora soy rey de Inglaterra, pero es que se va a morir ya. Es que se va a morir ya. Y eso es importante. Igual que Joe Biden, que también está mal. Y esto es lo que tengo que decir. Cuidado con los motivados. Y por cierto... Ah, pero mucha gente habla de los motivados y cuidado con los dinámicos. ¡Uf! Con los dinámicos, con los... Yo soy muy dinámico cuando... ¿Qué te dice eso? Que como si existe la expresión. Cuidado cuando alguien va muy motivado. O este es un motivado... Este es un motivado de la vida. No sé qué. Cuidado con los dinámicos... Bueno. Bueno, en fin. Vamos... Una mata que nos ha echado, ¿no? Esto no lo he enraizado. ¿Tú sabes que los americanos, hablando de Joe Biden, al COVID, le dicen corona? ¿Corona? Corona. Pero por la manera de pronunciar de ellos. ¿Qué? Por la manera de pronunciar de ellos. Coronavirus. 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 No sabía el dato. Pues ya está, pues es el dato que tengo. Es que tampoco tengo más que decir. Espera hacer una pronunciación. Cuidado con los motivados. ¿Tú sigues con eso? Bueno, ya estamos enfangando muchísimo. Con lo bien que hemos estado al principio. Es verdad. Venga, sigue. Bueno, seguimos. Motivados. ¿Tienes folios con apuntes? Ya, pero es que no lo sé leer. Es que tengo mala letra. Y luego, Jesucristo. Jesucristo iba con una corona de... Espinas. Datos que aporto. Pero ahora mismo está... Estoy escuchando el clon así en el cubo. O sea, ahora mismo es como echar una piedra en un cubo de hoja lata y escucho clon. Espérate, que yo tengo un pantallazo de eso. ¿De qué? ¿Qué te estoy diciendo? ¿De qué, de qué? De Jesucristo crucificado. No, pues perfecto. Hay multitud de cuadros. Por la puerta del dato. Pero, ¿cómo que tienes un pantallazo? Quiero decir, hay una cantidad de imaginería católica a ese respecto. Entonces, no... Ah, no. Hostia, pues yo estaba viendo la tele en Semana Santa y dijo, lo voy a pillar esto. Este muchacho es ciertamente increíble. Qué persona más sensacional. Mira. Para lo que sean solamente oyentes, Juan Ignacio está a punto de enseñar una captura de pantalla o una foto que le hizo a la tele viendo una procesión de Semana Santa de Jesucristo crucificado. No, lo que quiero decir, a propósito de lo que tú dijiste de Jesucristo con la cruz de... Espinas. La cruz no. La cruz. Es verdad. Decirte... Es que tengo el dato aquí. Existe un... En la Biblia, cuando tú te portas bien, se cuenta que si tú llegas al juicio final, ahí tienes cinco coronas. Cinco coronas que según como te hayas portado, te dan una corona u otra. Vale. Hice el pantallazo para acordarme. Está la corona incorruptible. Vale, un segundo. Entonces no es un pantallazo de... No. ¿Has un crucificado? No, era una broma. Ah. La corona incorruptible. Vale. Que proporciona a los individuos que demuestran abnegación y perseverancia. La corona de la justificación. Se prometió a los que aman y anticipan la segunda venida a Cristo. Estos cristianos desean la intimidad con Dios. La corona de vida se otorga a los que perseveran habiendo resistido las pruebas. La corona de gloria que se concede a los clíricos cristianos que sirven al rebaño con amor desinteresado. Y corona del regocijo que se da a las personas que se dedican a la evangelización de los que están fuera de la iglesia cristiana. Mmm, pues... Un dato. Que yo me esperaba que fueran coronas... O sea, que no es mejor una que la otra. Pero son diferentes, ¿no? O sea, que cada una es diferente. Según cómo te hayas portado, yo pensaba que esto era como los cinturones de karate. ¿Has de esperado? ¿Te esperabas claro que yo...? Claro, que según lo que tuviera, eres cinturón blanco de cristianidad, cinturón... Y me he visto esto y realmente no hay ninguna mejor que la otra. No, son claro, son de índole diferente. Espera, que las vuelvo a leer. Venga. ¿Quieres seguir con los folios? No hay nada más peligroso que un tonto motivado. ¡Todo! ¿Tú piensas que yo solo tengo una pista? Yo tengo varios carriles, amigo. Es Juan Ignacio más multitasking. Esto no es una carretera de pueblo. No, 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 no. Esto es una autovía alemana. Sin límite de velocidad. Aquí hay que arreglarse de cuenta. Con una mano tener los tipos de coronas del juicio final y con la otra... Claro, claro, que tiene la frase. Cuidado con los motivados... Ya, ya, ya. Cuidado con los tontos motivados... No hay nada más peligroso que un tonto motivado. Y lo que decía yo, no hay nada más peligroso que un tonto motivado, pero cuidado con los desequilibrados dinámicos. Que esa es mi aportación.